O sea que ahí se cuelgan solo como, mira hay uno cortico, se cuelgan como tres cosas más corticas, tun tun tun, y vamos bajando, porque aquí ya toca ir espaciando lo que hay colgado de arriba y bajar. Entonces, ¿cómo era la presentación? Mi nombre es Cristina Ochoa, soy artista, vivo y trabajo en Bogotá, y estoy exponiendo, estoy montando en este momento una instalación en el Museo de Arte de Pereira, se llama Lo que Queda del Día, y bueno, gran parte de mi obra, o yo un buen rato trabajando con depósitos y cosas de consumo, son objetos que he acumulado durante años, que hacen parte no solo como de mi historia personal, sino como de cualquier persona, pero que son objetos que además la gente me ha ido dando durante el tiempo, y que representan de alguna manera el cotidiano y el imaginario, y digamos los símbolos con los que nos relacionamos en todo momento. Es como un gran tornado, y bueno, pues los invito a que vengan a verla, no me gusta hablar tanto sobre la obra, sino que saquen sus propias conclusiones cuando se encuentren con ella. La exposición va a estar durante dos meses aquí en el Museo, voy a hacer, bueno, esta instalación en performance, que se llama Video Instalación en Performance, que se llama La Receta Milagrosa, el día de la inauguración voy a estar repartiendo, o el personaje voy a estar repartiendo recetas milagrosas, a la medida, se esperan sus ofrendas, y pueden encontrar mayor información, bueno, en mi blog, que es cristinochoportafolio.blogspot.com, o mi Flickr, o mi Twitter, o, bueno, en la página del museo me imagino, etc.